Qué difícil es a veces entender la forma en la cual piensa un fanático. Me voy a referir al caso de Salomón Rondón. Marcó dos goles en FA Cup esta semana, ciertamente con el Everton, un equipo de Premier League, ante un equipo de una categoría inferior. Pero en ese partido jugó el Charleston, por ejemplo, y no hizo los goles el brasileño, los hizo el venezolano. Muchos se aventuran a desmeritar o menospreciar los goles hechos por Salomón porque fue un equipo, ciertamente, de quinta categoría. El tema es que Salomón Rondón está jugando en Europa, pertenece a un equipo de la Premier League y, aunque no es mucho, está disputando minutos en la Premier League de Inglaterra. Muchos se aventuran a decir que Salomón Rondón no debe ser llamado nunca más a la selección porque ya está avanzado de edad y que ya es momento de seguir y mirar al futuro. Otros más atrevidos mencionan que hay que nacionalizar a Samson Aquinyola, el buen delantero del Caracas Fútbol Club. El tema es que Aquinyola no es venezolano y tampoco viene de uno de los países que tienen convenio con Venezuela. Así que, en el mejor de los casos, Aquinyola, quien hoy tiene 21 años, tendría o que vivir residenciado en Venezuela durante 10 años para poder aplicar a la ciudadanía, lo cual, cuando sea venezolano, tendría 31, o, por otro lado, casarse con una venezolana y, cinco años después de su matrimonio, aplicar a la ciudadanía venezolana. Esas serían las opciones o las alternativas para Aquinyola poder ser internacional con Venezuela, salvo que lo hagan saltándose las normas. Por otro lado, hay algunos que dicen, bueno, pero es que Salomón Rondón ya no debe seguir en la minotinta. Les recuerdo que viene de marcarle un hat-trick con la selección frente a Bolivia, ciertamente, frente a Bolivia, que viene también de una gran jugada junto a Josef Martínez en el Estadio Centenario de Montevideo, que también terminó en gol para Venezuela, y eso también es un aval para él. Otros dicen, que llamen Alejandro Marqués, porque Alejandro Marqués viene de la Macía y pasó por la Juventus. Sí, Alejandro Marqués juega hoy en día en el Mirandés, en la segunda división de España. Y, si bien es cierto, está en la segunda división de España, él se encuentra en una situación similar a la de Rondón. Y digo similar, porque si bien Rondón juega poquitos minutos en la Premier, también Alejandro Marqués es suplente y juega muy poquitos minutos también con el Mirandés. Entonces, el hecho de buscar a alguien para ocupar necesariamente el puesto del nuevo referente de la selección venezolana, tratando de, no sé, quizá darle su despedida definitiva del fútbol y de la selección a alguien como Salomón Rondón, que, repito, está en el Everton, que es un equipo de la Premier League, que, si bien él no es titular y no es el mismo de hace unos años, porque ni siquiera Lionel Messi es el mismo de hace unos años, porque todos nos envejecemos, hay que estar allí, hay que estar en la Premier League para ser suplente en el Everton. Eso no se gana fácilmente. Eso no lo vamos a sustituir o reemplazar fácilmente por alguien que sea, bien, el goleador del Caracas Fútbol Club en la Primera División, porque no es lo mismo encarar a los defensores centrales del Hermanos Colmenares, del Gran Valencia, del Estudiantes o de Táchira, que hacerlo frente a los equipos de la Premier League. Que alguien que consigue goles y muestra una facilidad por su capacidad y talento en el torneo venezolano, no necesariamente va a poder hacer esos goles al otro nivel. Y cuando hablo del otro nivel, me refiero a los que se encuentran de pronto a un nivel de Premier League. Que si alguien no ha podido ser titular en un equipo de segunda división de España, como el Mirandés, difícilmente pueda competirle a alguien que es suplente de un equipo de la Premier League. Esas son realidades inocultables. No lo que a nuestros ojos en el torneo venezolano nos parezca espectacular, significa que está al nivel elite. Habrá casos de jugadores que surgen del torneo venezolano, pero después tienen que terminar de desarrollar esas capacidades y a través de aprendizaje empezar a triunfar fuera de nuestras fronteras. Uno de ellos fue precisamente Salomón Rondón, como en otro momento fue Josef Martínez o fue el propio Tomás Rincón. Entonces, yo creo que ya basta de estar tratando de borrar y de tachar a alguien que vaya que ha hecho goles para la selección. Alguien que es el goleador histórico venezolano en Europa, que se dice muy fácil. Y cuando digo en Europa, no digo en segunda división, porque lo que jugó Salomón en segunda división de España fue muy poquito. Salomón Rondón ha pasado por el fútbol de Inglaterra, por la primera división española y obviamente también por el fútbol de Rusia. Entonces no está fácil tratar de tachar y de encontrar sustitutos de cualquier manera. Ojalá, si en algún momento lo merece, Alejandro Marqués, pues sea llamado y considerado. Pero las cosas hay que demostrarlas y hay que ganarlas. Ojalá en algún momento se le pueda también abrir la oportunidad a quien yo le no haya que esperar diez años de residencia para que aplique la ciudadanía. Eso sí, espero que se haga de la manera legal para que pueda llegar a ser internacional con la selección. Si es que lo merece y si es que se lo gana. Como se lo ha merecido y se lo ha ganado Salomón Rondón, Joseph Martínez y tantos otros que han vestido la camiseta venezolana siendo delanteros y siendo determinantes en el ataque de Inotinto. Duélale al que le duela.